No, 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 no empiecen, no empiecen, no empiecen, no, 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 aquí no hagan esas cosas, eso no está bien, lo bueno es que ya hoy termina la posada y ya no vamos a ver a tanta tripera, No, 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 no el beso más largo gana el beso más largo de las más posadas lo que hace el cuadro señor Chavana usted cree un hambre de cuadro que estamos viendo este beso más largo ya llevan minuto y medio esto va a ser un nuevo récord lo bueno que hoy se acaban las posadas y ahora señor no hay reacción aquí que ya no puede más engañar ¿Quién va a participar ahora? ¿Usted? yo usted ha sido la elegida para participar ¿con quién le gustaría participar? no, a mí me gustan todas ¿todas? ¿yo? pues usted elige ¿qué caray? no, no, el que usted, la que usted quiera es que usted es la que manda porque va a ser un beso muy prolongado con Regina Jones ¡Ea! ¡Esta oportunidad, Regina! ¡Le doy a elegir! ¡Le doy a elegir! ¡Ahí le va! ¡La papaya ni el licuado! ¡En lugar de Regina Jones ¡El Chucky! señor, no le gustan no le gustan los niños ¿con quién? ¡Con Jessica! ¡La chica! ¿A uno? ¿A cada uno? ¿A lo que usted quiera? ¿No? ¿Para qué batalla? ¿Usted así de vuelta? ¿Para qué es como? ¡CBD! ¡CBD! Aprovechen el cuadro, muchacha que hoy se le termina ¿Sabe qué? Usted elige usted elige yo no puedo elegir por usted usted elige ¿A quién? ¡Pato lo es! ¡Badito dice que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dijo que sí! ¡No! ¡Usted decide! ¡Tú puedes! ¡Yessica! ¡No mamá! ¡Dice Jessica que ella está lista! ¡El cuadro es el cuadro! ¡Dice que está lista! ¿Listas? ¡Listos! Tengo 15 años aquí y nunca he besado a una mujer ¡Una! El beso más largo ¿Usted elige? ¿Con Jessica? Pues un beso de tres No Tiene que ser de dos nada más ¡Listo Jessica! Adelante por favor ¡Ahí va! Un beso más largo ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Señor! ¡Póngale un banquito Un banquito señor! ¡Póngale un banquito! ¡Júnen! Un banquito por favor ¡Ay no! ¡Ese parte! ¡Ese parte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Tiempo! el cuadro es el cuadro tiempo el productor y muletas ahora en ese momento con quién qué piensan ustedes chuki potro chuki chuki dónde estás allá está platicando órale ponte a trabajar mijo qué opinas de los besos apasionados que se están dando esta noche poseen bien ricos señor se me antojó a hacer peso de 3 regina y chuki es buen momento de la reconciliación venga regina con regina con regina jones sí o no y con las más le voy a dar a escoger ágale cual prefiere usted a regina o a alejandro me pone entre la espada y la pared señor entre la espada pero no ahorita no ando besando a nadie en traigo herpes en la boca si te creo pero bueno mentira de una infección de que prefieres dígame 2 con refugio o uno en la boca me pone a respirar quiero la guarda un pico a regina un pico a regina ya ve ya ve ya estoy apurioso amiga acuérdate que el cuadro es el cuadro no chavis no lo voy a hacer chavis no lo voy a hacer beso 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 chavis no lo voy a hacer no lo voy a hacer por respeto a que yo ya estoy saliendo con alguien viene el evento ya ves señor ya entonces la verdad aparte él va y se mete a mucho me dice el chucky que él prefiere a la chica del paliacate ándele ti porque no yo definitivamente suya le gusta otra cosa señor andamos buscando lo mismo es que nos gusta lo mismo no se puede no coincide no coincide choca bueno entonces con regina si o no el pico rápido regina feliz chavis nada